¡Esto es el mundo del mundo! El equipo especial del Pentágono para investigar incidentes con fenómenos aéreos no identificados finalmente se hizo pública en el Congreso de los Estados Unidos. Desafortunadamente esto no produjo el efecto wow deseado en la sociedad ovni que estaba esperando ansiosa este evento porque en general simplemente se describieron varios casos de colisiones de personas con ovnis y expresaron algunas teorías sobre ellos. En total, el informe, en su parte no clasificada, consideró 144 casos de avistamientos de ovnis por parte del ejército estadounidense en el periodo del 2004 a 2021. El informe dice que 18 de ellos fueron observados desde diferentes ángulos y mostraron avistamientos inusuales o características de vuelo que sorprendieron a quienes lo vieron, como quedarse quietos en vientos fuertes a gran altura y moverse a velocidades extremas sin ningún medio de propulsión discernible. Algunos de los 144 ovnis podrían atribuirse a objetos naturales o artificiales como pájaros o drones que llenan el radar del piloto o fenómenos atmosféricos naturales según el informe. Otros podrían ser pruebas de defensa secretas en Estados Unidos o tecnologías avanzadas desconocidas creadas en Rusia o China. Dice, al mismo tiempo, parece que se requieren mejores tecnologías para definir lo que son. Los avistamientos del informe llaman fenómenos aéreos no identificados, con las siglas UAP, probablemente no tengan una explicación única, dijo la oficina del director de inteligencia nacional en un comunicado. Actualmente no hay información suficiente en nuestro conjunto de datos para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. El informe ni siquiera menciona la posibilidad o la excepción de que algunos de los objetos descubiertos puedan contribuir a evidencia de vida extraterrestre. Por el tono del informe se desprende claramente que la comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos ve a la UAP como una amenaza potencial. UAP claramente plantea un problema de seguridad y podría representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Algunos de ellos pueden ser operaciones de recopilación de inteligencia de competidores estadounidenses, China o Rusia, o representar otras tecnologías tan avanzadas que el ejército estadounidense no tiene nada en común. Este informe se encargó el año pasado después de que hubo una gran filtración importante a nuestros avistamientos de OVNIs por parte de pilotos militares de Estados Unidos, incluido videos capturados por estos pilotos y radares que muestran el extraño comportamiento de los objetos voladores sin ninguna explicación. El informe enfatizó que los pilotos y sus aviones modernos están en realidad mal equipados para reconocer objetos inusuales en el cielo. El único de los 144 incidentes de estos años cubiertos por el informe, explicado por razones lógicas, resultó ser un gran globo desinflado. El informe de nueve páginas publicado el viernes no discutió los detalles de incidentes específicos. Esta fue la versión pública de la versión secreta más detallada que se puso a disposición de los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso. Una persona que asistió a la sesión informativa secreta y habló bajo condición de anonimato dijo que se ha proporcionado poca información a los legisladores, aparte de la que ya está disponible públicamente y que los únicos videos mostrados ya que se han hecho públicos. Mark Weimer, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que la frecuencia de los informes de OVNIs parece estar en aumento desde el 2018. El informe bastante endeble de hoy marca solo el comienzo de nuestros esfuerzos por comprender y resaltar las causas de estos riesgos para la aviación en muchas regiones del país y del mundo, dijo Weimer en un comunicado. Estados Unidos debe ser capaz de comprender y reducir las amenazas a nuestros pilotos, ya que sean vehículos aéreos no tripulados, globos meteorológicos o activos de reconocimiento enemigo, dijo Weimer. Mientras tanto, en el Pentágono, la subsecretaria de Defensa, Kathleen Kicks, emitió un memorando que ordenaba informes más sistemáticos de los UAP descubiertos durante el entrenamiento y pruebas militares. Las invasiones de nuestro alcance y nuestro espacio aéreo plantean problemas de seguridad y operativos y también pueden crear problemas de seguridad nacional, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. El departamento toma muy en serio las incursiones reportadas de cualquier objeto aéreo identificado o no identificado y está investigando cada uno, dijo Kicks. Parte del esfuerzo de recopilación de datos es desistigmatizar la UAP y alentar a los pilotos a informar lo que ven, incluso cuando lo que ven no sea plausible. Es decir, si antes se podía llamar loco al piloto, se informaba de un avistamiento ovni y desestimaba sus palabras o incluso lo enviaba a un examen médico, ahora sus palabras serán tratadas con más atención. El gran problema con la UAP era el estigma cultural, dijo el representante demócrata de Indiana Andrés Carso, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara, en una entrevista la semana pasada. Esto es más o menos ciencia ficción. El senador Marco Rubio, quien como principal republicano en el Comité de Inteligencia del Senado ha presionado durante mucho tiempo para que se divulgue más detalladamente la UAP, calificó el informe como un primer paso importante para catalogar estos incidentes, pero este es solo el primer paso. Hay mucho trabajo por hacer por parte del Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia, antes de que realmente podamos entender si estas amenazas aéreas plantean un problema grave de seguridad nacional, dijo Rubio en el comunicado. En fin, mis cuervitos, yo quedé igual, no sé ustedes. Nos vemos pronto. Esto fue el Púnker del Vuelvo. La lengua de sus amigos. La lengua de sus amigos.